La organización paramilitar Red Falcon ha tomado el control del archipiélago de Galuga. Los informes indican que existe la posibilidad de que estén desarrollando armas antigravitacionales que podrían alterar la estabilidad del planeta. La unidad GX había avanzado exitosamente durante los últimos días, pero el contacto se perdió hace unas horas. Así que es el turno de la unidad contra para entrar en acción. Tu objetivo, asegurar las instalaciones y rescatar a cualquier sobreviviente siempre y cuando la misión no se vea comprometida. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a jugar es elegir entre el modo con barra de salud, en donde contaremos con 3 puntos por cada vida, o el de muerte instantánea, en donde perderemos una vida cada vez que algo nos toque. Yo recomendaría jugar primero con la barra de salud y solo intentar el modo de muerte instantánea cuando sientas que necesitas elevar el desafío. Lo siguiente será elegir la forma de apuntar. Puede ser el estilo clásico de 8 ángulos o la versión moderna que nos da control total sobre los 360 grados. Algo que me llamó la atención es que el modo de 360 grados no tiene ningún tipo de ayuda o aim assist, pero creo que tampoco hace falta. Con tanto enemigo en la pantalla, algo así podría traer problemas a la hora de intentar apuntar con precisión. De inicio solo podremos jugar con Bill o Lance. Ambos tienen la habilidad para hacer un salto doble y un dash que se puede usar tanto en el suelo como en el aire. Conforme avancemos en la historia, iremos desbloqueando nuevos personajes. En total hay 10 diferentes y cada uno tiene su propia combinación de habilidades como barridas, ataques cuerpo a cuerpo, un jetpack para flotar o un gancho para dar grandes saltos verticales. Hay 6 armas disponibles. Machine Gun, Spreadshot, Flamethrower, Humming Missile, Crush Bombs y Laser Beam. De las cuales podemos llevar hasta dos al mismo tiempo, una equipada y la otra de reserva. Si tomamos dos copias de la misma arma, esta pasará al nivel 2, en donde tendrá propiedades adicionales y daño aumentado. Si tenemos equipada un arma de nivel 2 y recibimos daño, bajará a nivel 1. Pero si perdemos una vida, también perderemos el arma sin importar su nivel. Todos los personajes contarán con la habilidad de sobrecarga, que sacrifica un arma a cambio de algún efecto. Por ejemplo, si sobrecargamos una Machine Gun, obtendremos un escudo durante unos segundos. Pero si sobrecargamos un láser, haremos que se detenga el tiempo. Si tienes un arma de nivel 2 y usas una sobrecarga, el efecto se activará y tu arma pasará a nivel 1. Al igual que con las habilidades, las propiedades de las armas y de las sobrecargas pueden variar de personaje en personaje. Lo único malo es que no hay ninguna forma de saber qué hace cada uno dentro del juego. Tendrás que ponerte a experimentar o buscarlo por internet. Eliminar enemigos realmente no es necesario en la mayoría del tiempo, pero resulta muy útil para ganar vidas extra, especialmente cuando estamos jugando en el modo arcade. En general, el combate me gustó mucho. Las habilidades son divertidas de usar, las armas son muy variadas, los controles son responsivos y el ritmo de juego fluye de manera excelente. En total cuenta con 8 niveles diferentes, de los cuales 2 han sido rediseñados para jugar Zenmoto. Algunos niveles han sido completamente rediseñados, mientras que otros mantienen su estilo clásico, pero con nuevos y mejorados segmentos. Si lo comparamos con los clásicos, diría que los niveles tienen una duración extendida de 400%. Por ejemplo, un jugador experimentado podría pasarse el original en unos 15 minutos, mientras que este remake le tomaría más o menos una hora, asumiendo que no perdiera ninguna vida. Durante la aventura nos encontraremos con frecuencia a los drones de apoyo, que al ser destruidos siempre nos entregarán un arma. Algo que me recordó un poco al Super Mario World, es que conforme vayamos eliminando enemigos, iremos llenando el icono del drone de apoyo y cuando esté lleno, podremos invocarlo en cualquier momento. Por supuesto que lo más recomendable siempre será usarlo en una situación de emergencia. En general, el diseño de nivel me encantó. Como ya es clásico en la franquicia, algunos niveles se concentran mucho en el plataformeo, los de moto son al estilo matamarcianos y el resto son de lo mejor en Run and Gun. Cada que superemos su nivel, ganaremos monedas y con ellas podremos comprar mejoras, habilidades, personajes y música. Algunas ventajas son globales y las puede equipar cualquiera, mientras que otras son exclusivas y solo puede usarlas un determinado personaje. La variedad de enemigos es muy buena y es exactamente lo que esperarías en un juego de contra. Hay corredores, tiradores, granaderos, torretas, artillería y una gran variedad de alienígenas. Pero también agrega algunos nuevos como voladores, robots, zombies y hasta golems que se regeneran como las calabritas del Super Mario Bros. Aunque en concepto muchos de los enemigos se repiten, sus diseños varían dependiendo de cada área. En un nivel los tiradores podrían ser soldados y en el otro alienígenas. Algo que me pareció interesante es que al igual que los protagonistas, los enemigos también han sido modernizados. De forma que pueden soportar más daño antes de morir y son mucho más agresivos. Es debido a esto que pienso que los desarrolladores diseñaron el juego asumiendo que los jugadores usarían la modalidad con barra de vida. Pues de otra forma, el juego sería muy injusto para el jugador promedio. A diferencia del original, en esta versión casi todos los niveles tienen más de un jefe y como en cualquier buen arcade, si vas preparado podrás eliminarlos en cuestión de segundos pero si no llevas las armas indicadas, prepárate para sufrir porque es muy probable que no los derrotes. En general las batallas me parecieron muy divertidas e interesantes ya que la mayoría de los jefes tienen una gran variedad de ataques y también pueden lanzar más de uno al mismo tiempo. Por lo que la concentración será clave si queremos salir victoriosos. Los gráficos no lucen ultra realistas pero tampoco buscan serlo. Creo que mantener el estilo caricaturesco encaja mucho mejor con los personajes, sus personalidades y con el tema del juego en general. Tanto los diseños de los personajes como de los biomas son muy fieles a sus versiones originales. Los modelos 3D son buenos, los efectos de luz y las explosiones son geniales, las animaciones son fluidas y las transiciones de cámara que podemos ver durante los niveles en moto y las batallas contra los jefes son excelentes. De hecho, fue una de las cosas que más me gustó. Yo diría que la dirección artística dio justo en el clavo. La música de Contra es legendaria y como no podía ser de otra forma, en este título también es genial. De inicio, solo podremos disfrutar de las versiones remasterizadas, pero en la tienda de ventajas también podremos comprar un remix de la música clásica o directamente la música clásica. También está disponible un mix con la música de Castlevania y otro que combina los mejores temas de los clásicos de Konami. Las actuaciones de voz cumplen bastante bien y como Bill es un héroe de acción, tiene un montón de diálogos divertidos ya sea que estés en partida o durante los momentos narrativos. Un excelente detalle que puede notar es que al morir o pausar el juego, escucharemos los mismos efectos de sonido que en los clásicos. Punto rápido. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos. Las actuaciones de voz solo están en inglés. Cuenta con cuatro dificultades. Fácil, normal, difícil y extremo. Tiene tres modos de juego. Historia, que es donde veremos alguna cinemática o momento narrativo cada cierto avance. Arcade, que es la jugabilidad del estilo clásico en donde solo le dispararemos a todos sin interrupciones. Y Desafío, en donde nos someteremos a una gran variedad de pruebas a contrarreloj. No quisiera spoilearlos, pero al final nos dejan con un cliffhanger que podría significar que el próximo juego será un remake de Contra 3 de Alien Wars. En conclusión, Contra Operación Galuga es un excelente título y un regreso triunfal para la franquicia. Si soy verdaderamente honesto, no esperaba nada de este título y la verdad es que me sorprendió. No solo es un run and gun en toda regla, también es un excelente remake, ya que la esencia clásica sigue ahí, pero añade y mejora muchos elementos. Es un título con muchísima rejugabilidad porque cada personaje tiene habilidades únicas y además es posible jugar de muchas formas diferentes gracias a las ventajas que tenemos disponibles. Es un juego al que fácilmente le podrías meter 500 horas sin aburrirte. Por último quisiera decir que después de jugar el modo historia me dieron ganas de saber cómo serían todos los títulos clásicos si fueran modernizados de la misma forma. Hay quienes dicen que están cansados de los remakes, pero yo creo que si se hacen bien, no le hacen daño a nadie. Y esto ha sido todo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos. Muchas gracias por ver hasta el final, yo soy el Teototis, hasta la próxima.